La capa de átomo, la movilidad electrónica es mayor que la del silicio, llega en teoría hasta 200.000 centímetros cuadrados por volt segundo, fuerza es mayor que el acero, es duro pero a la vez es elástico, se puede estirar hasta un 25% de su tamaño. Tiene una alta área superficial, es transparente pero con una sola capa de átomos puede absorber hasta el 2,3% de la luz visible, es un buen conductor térmico, tiene una baja resistividad eléctrica y es impermeable. Ni siquiera un átomo de helio, así, un átomo de helio no puede atravesar una hoja de grafeno. Entonces, juntamos todas estas propiedades súper maravillosas y nos encontramos con ciertos problemas. Bueno, primero, antes de los problemas vamos a entrar un poquito más en las propiedades electrónicas. El grafeno es un semimetal con una brecha de energía nula, con portadores de carga con muy alta conductividad eléctrica. El carbono, si uno va a la tabla periódica, tiene seis electrones en total. Cuatro de los electrones son externos y están disponibles para enlaces químicos. Tres de ellos, acá se puede ver, tres de ellos están conectados en el plano con otros átomos de carbono. Pero esto deja un electrón libre y disponible fuera del plano para la conducción electrónica, que sería el electrón de orbital pi, que sería este azul, y este permite la alta conductividad electrónica en el grafeno. Entonces, ¿qué se quiere hacer con el grafeno? Se quiere hacer transistores de efecto ECAO, que es lo que voy a contar sobre un ejemplo que hicimos en México. Pero acá, sabemos que un transistor es un dispositivo que controla una corriente de salida. Es como un switch que prende y apaga una corriente, dependiendo del voltaje que uno le aplica. Sin embargo, si queremos hacer un transistor de efecto de campo de grafeno, no funciona como un switch, sino que nunca se apaga. Solamente va a funcionar como un transistor variable, como un aparato que va cambiando la resistencia entre los dos canales que conectan al grafeno. Entonces, en electrónica no se puede usar como un transistor para los chips, para los dispositivos electrónicos, porque justamente no se apaga. ¿Qué es lo que se necesita para que se apague? Un gap. Es decir, una brecha de energía. Tiene que ser un semiconductor. Sin embargo, el grafeno, como dijimos, es un semimetal. Tiene una brecha de energía cero. Entonces, acá llega el problema. ¿Cómo crear una brecha de energía en el grafeno? Porque queremos usar las propiedades de buen conductor. Es decir, que la movilidad electrónica es muy alta en el grafeno, pero queremos que tenga una brecha de energía para poder prenderlo y apagarlo. Entonces, hay diversos estudios que están tratando de fabricar esta brecha de energía usando grafeno bicapa, o creando estereoestructuras de grafeno y otros materiales bidimensionales, semiconductores como el disulfuro de molideno, el disulfuro de tuxteno, otros tipos de materiales que también son bidimensionales, pero que son semiconductores. Entonces, la idea es aprovechar la alta conductividad del grafeno y la brecha de energía del otro material, del semiconductor. Eso se está estudiando, pero por mientras el transistor de efecto de campo de grafeno, que no se apaga, se puede usar como un sensor de muy alta resolución para moléculas orgánicas. Eso es algo que también está en proyecto acá con un estudiante para estudiar sensores de grafeno. Posibles aplicaciones, bueno, en dispositivos electrónicos, hay que encontrarle la brecha, para poder hacer transistores. En sensores, ya se está usando como sensores. Materiales compuestos, es decir, si uno tiene un cemento y le pone óxido de grafeno, va a hacer que este cemento sea más resistente. Si lo pone en pinturas, va a hacer que las pinturas sean poco corrosivas. Así como que el grafeno le va a aportar ciertas propiedades que van a mejorar al material. Después está el almacenamiento de energía, que se usa en celdas fotovoltaicas, ingeniería biológica, se puede introducir grafeno en productos con titanio, por ejemplo, las prótesis que están hechas de titanio. El titanio es espectacular, pero es muy caro. Entonces, ¿cómo bajar el precio sin bajar las propiedades de resistencia y de biocompatibilidad? Pues se está estudiando el grafeno justamente para eso. Y para membranas, para limpieza de agua y otro tipo de membranas. ¿Cuál es la situación actual del grafeno? Entonces, desde su descubrimiento en el 2004 ha habido un boom exponencial con pico máximo en el 2016 de artículos científicos con la palabra grafeno en el título. Esto es esta gráfica. Entonces, se ha visto un... llegan hasta los 140.000 artículos. Es una cosa de loco. ¿Y por qué? Porque el grafeno en sí ha sido bastante estudiado, pero ahora el grafeno se quiere usar como soporte de otros materiales. Se quiere ver cómo el grafeno afecta las propiedades en otros materiales. Como que ahora se están usando mucho las heterostructuras, las mezclas. Usamos grafeno para mejorar otras propiedades de otros materiales. Entonces, por eso como que se ha usado en muchísimos campos. Patentes. No solamente artículos, sino también patentes. Igual, acá China domina el campo de patentes con el 67%, pero han llegado a haber más de 6.000 patentes en el 2018. Eso es muchísimo. Bueno, entonces, ¿patentes de qué? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se empezó en el 2010 una empresa que es Grafenea, una empresa en el País Vasco, en España, empezó en el 2010 vendiendo grafenos monocapa hechos por CBD a 1.000 euros el centímetro cuadrado. Ahora, ahorita les muestro una imagen, pero el centímetro cuadrado está en menos de 10 euros. Ha bajado muchísimo el precio de este grafeno y entonces está como más accesible para las aplicaciones, para ver, para pasar del laboratorio a las aplicaciones. Si uno necesita 1.000 euros para probarlo, para estudiarlo y demás, pues no sale del laboratorio y no sale de comprar un centímetro cuadrado al año, que es lo que se acaba en un proyecto. Ahora, con el precio que ha bajado tanto, permite usarlo en diferentes aplicaciones, en diferentes laboratorios, no solamente los especializados en grafeno. Entonces, estos son algunas capturas de pantalla de grafenea, 400 dólares, creo que esto es dólares, una monocapa de grafeno sobre cobre en un pedazo de 15 por 15 centímetros. Se vende el oxio y grafeno un gramo a 97 dólares, oxio y grafeno altamente concentrado en 440 dólares y hasta ya te venden las aplicaciones, los sensores para aplicación. Entonces, y esto sale 400 dólares. Esto es todo lo que uno encuentra para usarlo en el laboratorio, para ver, para estudiar las propiedades o también para proponer aplicación. sin embargo, si vamos a Amazon, a Mercado Libre o demás, ya se encuentran productos donde hablan de grafeno. Esta raqueta de tenis está hecha con grafeno. Estas zapatillas están hechas con grafeno. La raqueta de tenis lo que hace el grafeno es hacerlo liviano, hacerlo resistente y más liviano. Estas zapatillas las hacen impermeables. Esta casaca también más resistente e impermeable. También hay pinturas fotocatalíticas que tienen grafeno y sprays de pinturas anticorrosivos con grafeno. En todos estos casos, el material que se usó no fue grafeno monocapa, sino fue óxido de grafeno. Sin embargo, encontré, estuve buscando qué aplicación o qué producto está a la venta con grafeno monocapa y encontré uno que en realidad no es un producto para venta al público en general, porque es un chip ya todo incluido donde uno puede hacer estudios. Pero no es un producto que uno vaya a buscar en Amazon. Ni siquiera salía el precio. Esto uno lo puede comprar directamente por internet. El mercado del grafeno está avanzando, pero con óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido. Es decir, el grafeno monocapa todavía no está en los productos. Creo que acá está. Retos y oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué no está el grafeno monocapa? Porque hay una limitada cantidad de producción de grafeno. No se puede hacer en toneladas como el óxido de grafeno. Sigue siendo caro, por más que haya bajado mucho el precio. La manipulación del grafeno monocapa es muy difícil. Tenemos que manipular una sola capa de átomos y eso es súper difícil. Y otra cosa es que cuando nosotros ponemos el grafeno sobre distintos sustratos, sus propiedades electrónicas, térmicas, entre otras, disminuyen. Entonces, tenemos que ver cuál es el sustrato que conviene para que estas propiedades no disminuyan tanto. Entonces, es una búsqueda. Todavía está el grafeno monocapa está en proceso de estudio, está en proceso de laboratorio. Todavía no ha dado el paso a las aplicaciones, pero es lo que se espera en unos años. Bueno, si quieren encontrar mayor información del grafeno, están estos archivos, estas páginas web de dónde saqué la información. Y, Luis, no sé si tengo tiempo para hablar un poco más o cómo voy de tiempo. Cinco minutos, por favor, de ahí el doctor Jorge Linari nos va a regalar cinco minutos, por favor. Dale, dale, cinco minutos, entonces. Bueno, les quería comentar un poco sobre el dióxido de titanio como dieléctrico, es decir, como sustrato. Pues, para ver las propiedades electrónicas del grafeno, esto fue un trabajo que se hizo en México, ¿y por qué estudiar el dióxido de titanio? Porque el sustrato más usado para transistores es el dióxido de silicio, sin embargo, hay muchísimos otros dieléctricos que pueden ser estudiados. Entonces, la idea era ver qué ocurría con este dióxido de titanio. Esto fue en colaboración con Dwight Acosta en México, otro colega peruano, quien hizo el dióxido de titanio. Entonces, bueno, este fue el laboratorio de grafeno en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y se hizo el grafeno mediante este equipo, mediante esta técnica de ICBD y después se hizo, se hicieron los transistores y acá quería comentar que es un método de fabricación low cost, es decir, no teníamos litografía, entonces lo que hicimos fueron máscaras de vinilo para los electrodos, depositamos el oro y el dióxido de titanio con una cámara de spattering y después pescamos el grafeno en medio de los dos electrodos y ahí podemos ver acá en medio se puede ver el grafeno entre los dos electrodos de oro, hicimos nuestros estudios de propiedades electrónicas con una montura hecha con una impresora 3D que era justo lo que estaba comentando François cómo cómo llevar las cosas de la parte de los grandes equipos de litografía a hacerlo en un laboratorio con cosas más asequibles bueno, ahí estaban los punteados para ver que existe el grafeno por si no lo veían ahí está y la forma de chequear que hay grafeno o no es mediante espectroscopía Raman entonces después de transferirla al dióxido de titanio tuvimos que chequear que siga habiendo grafeno porque se rompe acá se puede ver cómo se rompe cómo se contamina sin embargo vimos que después de la transferencia había grafeno sobre el dióxido de titanio e hicimos los estudios de resistencia versus el voltaje de compuerta en el caso del grafeno como dijimos no hay un switch on switch off pero hay un efecto ambipolar donde podemos ver tanto electrones como huecos y medir la movilidad electrónica con este método low cost pudimos obtener una movilidad electrónica de grafeno sobre dióxido de titanio de 1877 centímetros cuadrados por volt segundo que es una movilidad electrónica bastante alta si la comparamos con otros transistores de grafeno sobre dióxido de silicio como este que llega a 2000 centímetros cuadrados por volt segundos que está hecho con litografía en sala limpia y demás es decir podemos obtener una alta movilidad electrónica haciendo un proceso low cost nada y ya ya termino porque esto ya ya no hay tiempo pero los invito a que hagan un posgrado en el centro atómico bariloche así que ahí está toda la información y me pueden escribir los y las estudiantes que quieran unirse así que bueno muchas gracias Luis gracias muchas gracias y bueno muchas gracias por vuestra participación y ya no cinco minutos ahora me toca un minuto un minuto de de epílogo de de términos de por favor voy a compartir en estos momentos y si me permiten para todos es parte de parte de lo único que puse es Laura y miren lo que encontré hace poquito ahorita no más acaba de recibir nuestra expositora nuestra del encuentro científico la doctora Laura eh Cercovic el premio estímulo reconocido por la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la sección Matemáticas del área de física septiembre de 2020 hace poquito no más esto por si acaso está publicado con ICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la misma publicación de ellos dice felicitaciones Laura esto ha sido publicado el 4 de octubre y ellos al igual que nosotros sentimos esa alegría no de no solamente ser investigador sino le escuché acabamos de escuchar una expositora que dijo bueno si quieren investigar vengan yo les puedo ayudar si quieren investigar pregunten grafeno miren cuántos he escrito pero yo también he escrito y hacia esto vamos gracias por por permitir esto y gracias doctor Jorge Linares y bueno gracias no se vayan al final de la foto con el doctor Modesto y me toca pues el doctor Jorge Linares una pequeña pregunta él es amigo o fundador todo del Encuentro Científico Internacional es más mi padre decía más sabe tratar por experiencia que por ciencia el peruano ha recorrido el mundo entero y viene apoyando mucho y me permití también ahí está el doctor Modesto Montoya de repente se me molesta pero el doctor Jorge Linares solamente un pizquito nomás para la presentación pero antes que se vaya antes que se vaya Laura por favor siempre estamos haciendo la pregunta ¿cómo nos ven los peruanos desde el exterior en este momento el Perú? ahí François Pucy de Francia nos ha visto como un caos así el caos ¿cómo se nos ve de Argentina Laura? ¿cuál es tu sentimiento? igual a mí me da mucha tristeza la situación en Perú así para mí es algo muy triste como está y sí caótico y mucha gente ha venido a hablar conmigo a darme como apoyo moral porque ven lo que está pasando pero te refieres te refieres supongo a las muertes que han habido porque tremendo sí a las muertes a la crisis política que se vive al congreso espantoso que tenemos ah bueno el congreso ya es cosa aparte pues creo que tiene una aprobación del 5% que son los familiares de los congresistas ok no no es muy triste pero bueno yo espero que salga adelante a ver si por el correo electrónico me envías algunos contactos de científicos para entrevistarlos para promover la ciencia en América Latina ¿sí? dale dale buenísimo bueno muchas gracias gracias saludos a todos y todas nos vemos gracias no se olviden amigos también que mañana es presencial físico hay que estar en la Universidad Ricardo Palma todos no hay problema con manifestaciones porque la Universidad Ricardo Palma es un ambiente cerrado al final de Benavides con la Panamericana no hay ningún peligro ahí vamos a estar al contrario a salvo de cualquier cosa que pueda ocurrir alrededor así que no se olviden pasen la voz a sus amigos mañana en la Universidad Ricardo Palma será presencial gracias Luis muchas gracias doctor me permite presentar nuestro expositor doctor Jorge Linares estamos con el doctor Jorge Linares dentro de este es un pequeño resumen una minúscula cosa él nos apoya en lo que es investigación nos apoya en lo que es hay una jornada lo saqué y con nombre propio de las universidades que él apoya que él participa investigación innovación transferencia tecnológica profesor de la Universidad de Versailles en París Francia tiene más de 178 publicaciones científicas y eso es bueno porque lo escuchamos motiva las investigaciones lidera asesora y guía y dirige muchas investigaciones muchos papers obtuvo medalla del senado francés por su trabajo científico en cooperación de actividades científicas con el Perú mucha sinergia hay no solamente entre los países sino entre profesionales como el doctor en el 2016 obtuvo las palmas académicas en Francia fue miembro del consejo nacional universitario en Francia durante 8 años director del departamento de física de la Universidad de Versailles miembro de la entidad francesa que evalúa los laboratorios franceses y peruano con mucha trayectoria peruano que fomenta fomenta el saber fomenta fomenta los estudios y los intercambios la promoción de los de los estudios también nos ayuda el doctor Jorge Linares por favor lo invitamos a hacer su disertación ok muchas gracias muchas gracias Luis a ver por favor para compartir ya este sí está bien ahí está bien si se ve muchas gracias si quisiera porque me pidió eso hace ratito franzo a piutzi decirles que bueno yo soy profesor emérito de la universidad de Versailles que forma parte ahora de París Aclé y quisiera agregar digamos a todo lo que ha dicho Luis Romero que formo parte de entonces de un grupo que trata de ayudar un poco las cooperaciones entre las universidades entre las universidades peruanas universidades francesas y hacemos cursos hacemos conferencias e inclusive les ayudamos a encontrar algunas estadías como ha sido el caso ya de varios estudiantes de la católica de la uni de San Marcos de Trujillo y del Cusco o sea para cuando quieren hacer su estadía sus prácticas que le llaman ustedes del máster entonces nosotros podemos ayudar a que vengan por tres o cuatro meses entonces al final voy a dejar mi correo electrónico si tienen algún interés y hay algo también que hemos iniciado últimamente hacer cursos y entonces Robert Batista con Germán Compañolo que son de también franceses pero que ama mucho al Perú como François Pilsi entonces ellos han hecho un curso yo he estado un poco ayudando a organizar el curso que se ha dado a 16 profesores del Perú del AUNSAC del Cusco de Trujillo de San Marcos de la Católica y de Ricardo Palma y estos cursos eran sobre cómo funcionan las células fotovoltaicas y los paneles solares de una manera bastante práctica e inclusive con ayudar a montar algunas experiencias se ha hecho todo eso y se hizo en tres sesiones cada sesión de dos horas y creo que ha sido un éxito y esto probablemente se va a volver a repetir bueno con esto entonces ahora aterrizo a mi a mi conferencia en esta conferencia como ven el título es entonces el core shell el corazón y la superficie la interacción que hay a veces en las nanopartículas últimamente y voy a explicarles cómo cómo estudiamos este tipo de nanopartículas de esta interacción en el caso de nanopartículas de transición de spin utilizando una técnica que es la de Monte Carlo que le llamamos el mostreo entrópico y entonces voy a explicar justamente esta técnica que es una técnica que yo la utilizo para este tipo de compuestos pero que se puede utilizar para otro tipo de fenómenos físicos entonces voy a hablar de la simulación Monte Carlo y generalmente la mayoría de las personas que utilizan que hacen cálculos conocen un tipo de simulación Monte Carlo que se llama la metrópolis y nosotros lo que utilizamos es a veces metrópolis pero hemos sobre todo hemos aprofundizado una nueva técnica que se llama el muestreo entrópico que en inglés se llama entropic sampling y es lo que ahí están las referencias también quisiera decirles yo al final dejo mi correo electrónico aquellos que quieren que yo les envíe el pdf de mi presentación los puedo también enviar bueno entonces primero presento entonces metrópolis de una manera general cuando se busca el valor promedio de una variable generalmente se hace un promedio ponderado con el factor de Boltzmann que es una de las cosas primeras que se estudia en física y por ejemplo encontrar la energía promedio entonces sería la energía de un estado con la probabilidad de Boltzmann de tener ese estado o otra cualquiera que fuera la magnitud puede ser la magnetización también y a partir de esas de estas dos cantidades se puede encontrar también la capacidad calorífica bueno entonces ahora cuál es el problema el problema está que el número de configuraciones es muy grande entonces hacerle promedio sobre todas las configuraciones prácticamente es realmente imposible ahora qué sucede que un compuesto digamos que tiene digamos millones y millones de probabilidades de configuraciones en realidad durante una experiencia y a una temperatura dada solamente tiene más probabilidad de estar en ciertos estados o sea no y entonces no vale la pena hacer el promedio de todos los millones de estados si solamente el sistema se queda durante los dos minutos que dura la experiencia en estos estados son los estados más probables y ese es el objetivo de Metrópolis el objetivo de Metrópolis es encontrar un algoritmo tal que uno pueda encontrar estas configuraciones más probables y hacer toda la física todos los cálculos utilizando solamente estas configuraciones ahora el problema bueno el problema de Metrópolis es que va a encontrar los estados más estables porque está así concebido pero si uno quiere acceder a los estados metestables Metrópolis realmente no está diseñado para eso por eso que nosotros utilizamos cuando queremos acceder a los estados metestables utilizamos el otro algoritmo que lo hemos prácticamente desarrollado y mejorado y adaptado a nuestro problema Metrópolis entonces para explicar yo voy a utilizar el modelo de Ising que ha sido hecho hace mucho tiempo Ising es un señor y que fue alumno fue alumno de Lenz y Lenz le propuso hacer un desarrollar un tema especial y explicar el comportamiento magnético de materiales a una dimensión y al final más se conoce al principio se conocía el modelo de Lenz Ising y actualmente se quedó como en la que en este modelo las partículas o elementos o moléculas tienen solamente dos estados estado up y estado down este por ejemplo es el caso de una línea y este es el caso de un caso de dos dimensiones entonces como les decía metrópolis es tratar de generar configuraciones estas son configuraciones de tal forma que al final nos quedemos con las configuraciones las más probables y ahí hagamos el cálculo para eso entonces uno utiliza una ecuación de bilan de balance detallado que es la probabilidad de una configuración la probabilidad de pasar a una otra debe ser igual al equilibrio a la probabilidad de tener la la configuración y y la probabilidad de regreso lo que propone este señor metrópolis porque metrópolis es un colega entonces es que utilizar que la probabilidad es la probabilidad de volumen y de esta manera al final uno encuentra las configuraciones las más probables y es y esto en eso esta es más o menos la parte práctica digamos este es un estado acá tengo tengo yo un estado acá por ejemplo yo tengo una configuración lo más simple posible cinco por cinco veinticinco solamente veinticinco átomos y cada átomo puede ser o up o down de acuerdo esta es una de las dos a las veinticinco configuraciones yo tomo una configuración eh calculo para esta configuración cuál es la energía me quedo con la energía y luego uno genera un nuevo estado por ejemplo yo puedo cambiar uno solo cambio este de acá lo cambio que está en medio lo cambio más ya es ya es otra otra otro estado o puedo puedo cambiar varios o sea genero otra configuración y calculo también la energía de esta nueva configuración si esta energía es menor acepto esta nueva configuración si no lo es calculo este este esta probabilidad de pasar al otro lado y ahí entonces busco un número al azar y en función de si esto es si el R es menor que este Z entonces voy a aceptarlo es lo que va a suceder por eso se llama Montecarlo va a ser va a ser entonces aceptado y de esa manera yo voy recorriendo y hago genero nuevas configuraciones o sea puede ser configuración uno de repente me sale la configuración dos de repente no es probable se queda otra vez la configuración dos se queda otra vez luego de la configuración tres y así sucesivamente pero al final me quedo con las configuraciones las más estables y ese es el objetivo de Metrópolis ahora en la otro el otro algoritmo que es el muestreo entrópico uno trata de encontrar todas las configuraciones en realidad los macro estados y entonces para poder obtener todas las configuraciones y no solamente las más probables yo les digo ¿cuál es el objetivo? el objetivo para poder encontrar configuraciones todas y no solamente las más probables es para así poder acceder a los estados metestables y cuando uno tiene interés en acceder a los estados metestables cuando hay efectos de estérisis térmica que es el caso de los compuestos en los que yo trabajo entonces supongamos que yo tengo para una configuración cualquiera yo voy a definir dos variables macroscópicas una m que sería la suma de todos los estados y ese que sería la suma de los productos de los estados una especie de correlación y este sería el hamiltoniano si este es el hamiltoniano la energía para una configuración dada sería dado por esta expresión voy a considerar un caso más simple posible acá tengo una línea donde solamente tengo cuatro cuatro átomos esta es una configuración todos menos uno menos uno menos uno menos uno para este caso yo puedo encontrar cuál es la suma solamente la suma de esto y es menos cuatro yo puedo encontrar el S que es el producto la suma de los productos en este caso cada vez el producto es más uno más uno más uno va a quedar tres y así yo puedo generar las dieciséis configuraciones porque tengo solamente cuatro átomos entonces me puedo dar el lujo de encontrar todos los microestados encontrar los valores de M y S y encontrar como el hamiltoniano depende solamente de M y de S yo puedo yo puedo factorizar si quieren esto y entonces en lugar de escribir todas esas líneas yo puedo escribir solamente estas diciendo que el menos dos y menos uno se encuentra dos veces que sería una especie de degeneración o que nosotros llamamos densidad de estados en el caso de cuatro configuraciones se puede hacer a la mano pero cuando ya se tiene una configuración de diez por diez prácticamente hay dos a las cien estados y eso prácticamente no se va a poder hacer encontrar esto de acá por eso recurrimos a este algoritmo del muestreo entrópico para poder encontrar la densidad cualquiera que fuera el tamaño y cuál es la idea la idea es siempre tener esta ecuación que es la ecuación del balance y decir que la probabilidad tiene que ser uno sobre la densidad este es el ven acá esta cosa es diferente a metrópolis metrópolis es esta probabilidad es volván acá no es uno sobre la densidad para así poder favorecer aquellos que tienen poca densidad y entonces poder acceder a toda la configuración de ese en ese caso entonces la probabilidad va a estar dado por el el cociente entre las densidades esto que significa entonces yo tengo una configuración como en el caso de metrópolis pero esta vez esta configuración pertenece a una cierta densidad genero otra configuración que tiene otra densidad y aquí voy a nuevamente a calcular al calcular la relación y voy a voy a comparar esta relación con un número al azar por eso por eso se llama a esto Montecar si es menor entonces voy a aceptar y voy a contabilizar la configuración voy a hacer un histograma y este histograma me va a servir a reactualizar la densidad porque al principio evidentemente no conocemos la densidad o sea podemos utilizar cierta densidad que luego uno va mejorando poco a poco o sea la dificultad de esta técnica es que toma tiempo pero una vez que uno tiene la tabla con todos los MS y la densidad eso lo va a utilizar todo el tiempo basta hacer eso una sola vez porque luego se puede cambiar los parámetros se puede cambiar la temperatura y es la misma tabla que es que uno utiliza bueno entonces con esto esta es la forma de actualizar esa tabla que sería el producto por el histograma que uno va sacando yo trabajo por ejemplo primero con una con una tabla de densidad encuentro un histograma multiplico para cada caso de macroestado MS multiplico por el histograma que está saliendo y esa va a ser mi nueva densidad que me va a permitir otra vez rehacer el algoritmo y sacar otra vez el histograma cuando este histograma es prácticamente el mismo para todos los macroestados macroestados entonces ahí yo paro el cálculo en realidad nunca va a ser exactamente cero pero va a ser digamos un cierto digamos a las 10 a la menos 16 el car tipo entonces yo voy a voy a acceder de esta manera a la densidad una vez que uno accede a esa densidad uno puede encontrar la función de partición y luego uno puede encontrar el por ejemplo el sigma o el número de partículas que van a estar hacia arriba acá tengo yo una configuración para acá tengo una configuración que vamos a una forma muy simplificada del core shell este es entonces la parte interna y esta es la superficie acá entonces yo tengo necesidad no solamente de conocer m y ese sino también el número de moléculas que se encuentra la suma que se encuentran en la superficie en el shell por ejemplo acá esta es una configuración yo puedo encontrar el m total puedo encontrar el s las sumas y puedo encontrar el c y de esta manera yo tengo acá que voy a voy a distinguir este macroestado con el m el s y el c y entonces con eso voy a hacer el algoritmo y encontrar para el m s y c el número de estados degenerados o sea la densidad de estados claro acá entonces como yo les decía toma tiempo pero basta con hacer una sola vez y luego se puede hacer los cálculos fácilmente cambiar para ver cómo varía en función de la temperatura o cómo afecta tal y tal parámetro ahora esto lo he aplicado a unas moléculas que no soy lo cual yo trabajo desde hace mucho tiempo que se llama los compuestos moleculares a transición de spin estos compuestos moleculares a transición de spin se presentan en dos estados y tiene propiedades ópticas y magnéticas y elásticas diferentes por eso son dos estados bien claros y distintos pero el compuesto puede estar en uno o en el otro y eso va a depender un poco de su historia y uno puede inclusive pasar de un estado al otro con temperatura con campo magnético con presión o con luz como hay dos estados entonces se utiliza el adaptamos el modelo de zinc la diferencia es que esta vez los estados no tienen la misma degeneración este es un tipo de moléculas de transición de spin en unas conferencias anteriores yo ya he detallado esto acá lo que es importante es que el fierro está rodeado de seis de seis ligandos y estos ligandos que tienen un un ambiente octaédrico y una vecindad octaédrica hacen que los los seis orbitales de 3D hay los cinco orbitales de 3D se separen o sea uno rompe la simetría de esos tres y entonces tres orbitales van a ir a un nivel bajo y dos al nivel superior y esto hace que la distribución de los seis electrones que tiene al final el el fierro más dos porque la molécula tiene así tiene dos dos maneras de de conformarse de situarse o esta o esta y con diferentes estados de spin cero y uno y dos en el otro y entonces este es el hamiltoniano cuando las moléculas están aisladas y debido a que la degeneración de la misma este hamiltoniano se puede describir de esta manera en realidad el hamiltoniano esta es la parte molecular y esta es la parte de interacción y esta es la parte en la que voy a utilizar mucho la parte del core shell porque las moléculas exteriores ahí voy a voy a jugar la interacción de las moléculas exteriores en el H3 entonces la parte de esa hamiltoniano uno es la parte molecular por eso estos compuestos se llaman compuestos moleculares porque la propiedad principal de esos compuestos está en la molécula misma en la molécula misma bueno y esta es la parte de interacción y esta es la parte de interacción entre las moléculas al interior y esta es cuando están las moléculas con al exterior el shell este es entonces lo que yo decía la parte molecular y acá acá también es una parte importante porque ven este término va a favorecer el menos uno el estado menos uno pero va a depender de la temperatura porque este término puede ser positivo para T igual a cero por ejemplo es positivo pero va a llegar un cierto cierto valor de la temperatura en que esto se vuelva a cero y a partir de ese valor cambia de valor y entonces va a favorecer el más uno hay una temperatura de equilibrio por eso hay un crossover y esa temperatura de equilibrio es cuando este es igual a cero es decir delta sobre kt log de g esa temperatura de equilibrio es importante para poder predecir o no si va a haber una hysteresis esta es la interacción entre las partículas y acá nosotros lo que hacemos es distinguir entre short range y long range el long range lo tratamos a nivel de campo medio este término cuando uno resuelve solamente el cápsulo de la interacción o sea esta es la manera como varía el sigma pero hay una parte simétrica puede ser más uno y va a llegar a cero o sea que hay una parte ordenada y esta es la parte desordenada pero en la parte ordenada puede ser o todo más uno o puede ser o todo menos uno ahora cuando uno agrega este término molecular que este va a romper la simetría esa es la clave de ese tipo de problema va a romper la simetría y entonces va a favorecer a bajas temperaturas el menos uno hasta que el hasta la temperatura de equilibrio y comienza a favorecer el más uno si esta temperatura de equilibrio es inferior a la temperatura orden desorden que impone solamente la interacción entonces hay hay una un hay un salto y hay entonces un distrés hay una transición ahora esta temperatura orden desorden varía en función del del tamaño en el caso de nanopartículas caso de realmente de nanopartículas esto de acá disminuye acá por ejemplo para ese tamaño de 12 por 12 esta es la temperatura de equilibrio significa que ahí va a haber transición pero si yo bajo el número de partículas eso hace que la temperatura de equilibrio esté fuera y en ese caso no hay transición o sea yo puedo pasar de un caso que haya transición el ciclo de estériles y luego disminuye hasta desaparecer el ciclo de estériles ahora ese Hamiltoniano completo lo puede describir en términos macroscópicos como esto menos H M J S LC de acuerdo el caso anterior era solamente M y S pero acá a esta vez hay que agregar T y y acá yo puedo entonces encontrar la función de partición y puede encontrar el boro promedio de algo y entonces ahí utilizo porque acá viene la densidad esa degeneración y para encontrar esta densidad utilizo el Entropic Sampling ahora si yo agrego la parte la parte Shell o sea todo eso es la parte Core es la parte Shell entonces la interacción con el exterior esa interacción hace que las moléculas en la superficie en la superficie entonces el Hamiltoniano entre comillas Hamiltoniano de las moléculas en la superficie toma esta forma y en ese caso la temperatura de equilibrio cambia Delta menos 2 Shell significa que esa temperatura de equilibrio que me definía si voy a tener o no transición ahora es movible también bueno entonces cuando estudiamos este Core Shell nos interesa mucho conocer lo que pasa con las moléculas en la superficie y más aún lo distinguimos por una interacción diferente hay una interacción entre las moléculas en la superficie en el Shell y una interacción entre las moléculas en el Core en el cuerpo entero y en ese caso el Hamiltoniano me hace aparecer no solamente M y S sino que el S está todavía dividido en la suma de las interacciones del Bulk del Shell y del Bulk Shell entonces pero eso también es posible calcular esta densidad con todas estas subdivisiones es posible y eso es lo que hacemos utilizando el Entropic Sampling bueno ahora para acelerar y así permitir a Luis Romero que pueda pueda recuperar un poco el tiempo este es un resultado que hemos encontrado en función de la temperatura porque el objeto es estudiar el comportamiento de estos materiales en función de la temperatura acá por ejemplo hay un dos tipos de ciclo de estérisis y con un plató en este caso una especie de casi equilibrio entre el más uno y el más uno y eso corresponde en realidad esta este estérisis corresponde a las moléculas en la superficie el Shell y esto corresponde a las moléculas en el cuerpo entero eso para ese tipo de parámetros bueno eso es lo que yo quería contarles que esta técnica entonces de Entropic Sampling permite el estudio de interacciones inclusive entre el Core y el Shell en este caso para este tipo de compuestos a transición de PIP pero también puede ser utilizado para otro tipo de compuestos bueno eso es lo que yo quería mostrarles y si tienen algunas preguntas o comentarios o si quieren que yo les envíe mi PDF entonces me envían un correo electrónico a esta dirección y también para lo que yo les decía al principio de mi exposición si algún estudiante está interesado en hacer las prácticas profesionales del segundo año estamos focalizados en eso y se pueden inclusive organizar algunos cursos para algunas universidades bueno estimado Luis Romero creo que con eso he concluido salvo que alguna pregunta no más bien gracias por la predisposición y bueno sabemos eh usted que siempre ha estado en esta participación y en estos apoyos no solamente a la guía a los estudiantes sino a a las universidades institucionalmente esos esos apoyos para las físicas para las ingenierías en general así es sí 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 sabemos de eso sabemos de la larga no amistad sino de la largo apoyo a la ciencia al desarrollo de desarrollo tecnológico en el Perú muchas gracias a ver este Jorge una pregunta por favor sí por favor hay una hay una comunidad en peruanos bastante amplia y muchos vienen de universidad de Lima pero también hay alguien de provincia José Ordóñez un poco podría contar la historia de los peruanos en Francia para que los jóvenes se enteren a quienes tienen allá como contacto sí bueno hay muchos jóvenes y los dos últimos jóvenes que han tenido la gran suerte por su talento y por su trabajo de conseguir un trabajo en el Centro Nacional de Investigación Científica ha sido justamente José Ordóñez él hizo sus estudios de licenciatura en TACNA y también Carlos Rojas Sánchez son los dos últimos jóvenes que han ingresado que ha hecho sus estudios en la uni y luego ha hecho su posgrado también en Bariloche son dos personas con mucho talento realmente que están apuntando bastante que son ejemplos ahora el CNRED los presenta como ejemplos inclusive José Ordóñez lo han destacado tres años en un laboratorio francés pero que está en Japón y prácticamente los japoneses ya lo querían casi casi robar menos mal que el CNRED le ha pedido que regrese y va a regresar otra vez a Francia bueno eso para decirles entonces yo estoy convencido por experiencia personal experiencia de toda la gente gracias a la educación gracias a la educación podemos tratar de mejorar nuestro nivel de vida intelectual y vida social también porque es un gran realmente es un gran placer estar metido en un laboratorio y tener un lujo de ir a conferencias y participar conocimientos participar contar qué cosa uno ha encontrado y escuchar lo que los otros han encontrado por eso se hace conferencias generalmente un investigador participa a dos o tres conferencias al año y eso permite tener nuevas ideas nuevos intercambios entonces cualquier cosa yo les he dejado mi correo electrónico si quieren que yo les ponga en contacto tanto con José Ordóñez como con Carlos Rojas Sánchez aunque ellos ustedes escriben José Ordóñez Universidad de Poitiers y encuentran ahí su correo electrónico Carlos Rojas Sánchez igual Universidad de Lojén y encuentran ahí rápidamente su su correo y son personas muy dispuestas muy dispuestas últimamente José Ordóñez me dice yo tengo dinero para pagar a estudiantes ahora y y él no encuentra realmente peruanos peruanos él quiere estudiantes peruanos no necesariamente de TACDA puede ser de otros lados en su en su tema por supuesto porque ellos tanto Carlos Rojas Sánchez como José Ordóñez han ganado últimamente proyectos y en estos proyectos pueden pagar con cierta facilidad pueden pagar digamos la estadía de un estudiante para hacer para hacer el segundo año las prácticas profesionales del segundo año y de la misma forma hay otros peruanos más que podemos ayudarles por eso junto con François Pius que es un un amigo francés que le que ama mucho al Perú estamos tratando de encontrar nuevos canales para ayudar a estudiantes a que vengan a hacer sus prácticas profesionales y al mismo tiempo creo que con la idea que ayer dio Harald a ver si en el Perú se organizan ciertos cursos de unos tres meses o dos meses donde profesionales peruanos y amigos del Perú extranjeros que pueden ser los franceses o alemanes o españoles podamos ir a dictarnos y decir lo que más conocemos o sea realmente cada uno en su campo tenga la seguridad cada uno en su campo somos prácticamente los más expertos yo le digo así por igualito lo puede decir Carlos Rojas igualito lo puede decir José Ordoñez en esas aplicaciones por ejemplo de esa técnica de entropic sampling soy probablemente uno de los diez en el mundo que conoce bien esta técnica pero de la misma forma José Ordoñez puede decir su técnica y la misma forma es porque pasamos todo nuestro tiempo y por eso es que podemos fácilmente ir por ejemplo Carlos Carlos Rojas puede ir de repente un curso de un mes y les cuenta todo lo que él sabe y de lo mismo José Ordoñez y bueno entonces así hay muchos muchos peruanos que estamos realmente siempre inquietos con lo que pasa en el Perú y contribuir en lo que se pueda y yo yo le digo actualmente el Perú tiene sus dificultades y algunos dicen que es imposible que el Perú lo imposible no existe lo imposible en realidad es el tiempo el tiempo será más largo ok será más largo pero en lugar de dos tardará diez años pero volverá el Perú a salir bueno muchas gracias o sea que hay una comunidad bastante amplia pero también hay por supuesto no solamente en Francia también hay en otros países de Europa como a esa comunidad europea bueno tú sabes que Harald estuvo últimamente por ejemplo en Alemania estuvo destacado pero igual en Japón no solamente europeo o sea últimamente como acabo de decir José Ordóñez ha estado tres años en Japón y igual tiene nuevos contactos en Japón o sea se aumentan las redes aumentan las redes Carlos Rojas trabaja bastante con algunas personas no solamente de Bariloche sino también de acá de Europa de España o sea hay bastante o sea yo pienso que los jóvenes jóvenes científicos talentuosos que están ahora en el Perú si quieren encontrar algunos laboratorios para hacer sus prácticas profesionales mire voy a decirles algo que antes no lo decía mucho pero en el Perú en el Perú no en Francia hay 70 mil doctorandos de los cuales 50 mil 50 mil en todo Francia 50 mil están en el área de medicina y de ciencia e ingeniería todos los años hay sacan el promedio hay más o menos unos entre 10 y 12 mil becas de doctorando becas de doctorando en la universidad donde ahora pertenece Versailles es la universidad de París Saclay hay como 7 mil o sea una cantidad astronómica de tantos uno va y encuentra y actualmente claro tiene que uno tener buen buen CV y dos tienen que hablar por lo menos bien el inglés ¿por qué? porque la selección se hace actualmente ya se está haciendo por medio de Zoom y en el Zoom tienen que hablar o el francés es mejor o el inglés eso es vital actualmente yo pienso que todo físico yo insisto mucho en su carrera tiene que tener el idioma inglés porque ese es el idioma ese es el idioma en todas las conferencias en las que uno participa todas las conferencias todas las sin excepción son en inglés ¿no? entonces eso es ahora vital para poder encontrar una tesis o un postdoc ¿no? bueno ¿algún otro comentario modesto? no muchas gracias muchas gracias estimado Jorge te deseamos un buen año bueno de igual manera para todos ustedes hay éxito ok ahora estamos por favor Iván Santelic podría comunicarse para hacer su presentación Iván Iván Santelic por favor puede prender su cámara hola 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 ahí está ahí está está activando está activando problemas de audio ¿me escuchas? ¿me escuchamos? ¿se escucha? si lo escuchamos Iván doctor Iván ¿lo escuchamos? ahí vamos a activarlo estimado Iván buenos buenos días somos ya en el auditorio somos dos dos pelucones ¿eh? sí como antes que hagas tu presentación tenemos la costumbre en este encuentro hacer una ligera entrevista una breve entrevista para conocer un poco los orígenes de tu pasión científica en primer lugar nos gustaría saber ¿dónde naciste? ¿quiénes fueron tus padres? ¿a qué se dedicaban? ¿dónde estudiaste en tu escuelita? ¿en colegio? ¿universidad? ¿en qué momento nació en tu cerebro esta pasión por la ciencia? por favor si es posible para que nuestros amigos los colegiales se enteren cómo nace la vocación bueno me presento mi nombre es Iván Santelice Malfanti soy chileno cuarenta y algo años de formación soy ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y además he realizado un par de magíster también en España y estudios de doctorado en logística asociado me desempeño como director de la escuela de ingeniería civil industrial de la Universidad Bio Bio en Concepción Chile y un poco la vocación por el tema de la investigación la docencia digamos viene prácticamente por tema familiar soy descendiente de inmigrantes suizos y ellos digamos siempre están trabajando en el tema de la innovación el emprendimiento y por ahí viene un poco este tema de la investigación en lo que es docencia principalmente en el área de ingeniería industrial en temáticas de optimización y logística pero en qué momento la pregunta era en qué momento nació tu vocación científica de niño cómo fue la cosa bueno yo creo que fue un poco digamos por ahí tratando de recordar por los 12 14 años en el cual digamos jugando en la en la fábrica que también mis viejos que era una fábrica embotelladora y fabricante de bebidas y cerveza y nos pusimos a explorar digamos distintas mezclas de bebidas gaseosas y ahí como que surgió el bichito digamos de bueno cómo investigar cómo ir creando haciendo diseño de experimentos las pruebas que en este caso eran más bien pruebas de campo para ver si tenían los sabores adecuados para la audiencia etcétera y ahí como que quedó el bichito inicialmente más bien pensando en temas de la química pero luego fue derivando digamos en el área de la ingeniería y en la investigación y la investigación siempre estuvo presente y después bueno al estar en la academia pasa a ser casi un mal necesario pero si la pregunta digamos cuando surgió yo diría por ahí surgió 12-14 años y es jugando en la elaboración de productos nuevos muy bien muchas gracias otra pregunta que quería por favor para conocimiento de nuestros amigos peruanos nos hemos enterado que en Chile hay un examen de admisión para entrar a la universidad general para todos los colegios y ahí se mide la capacidad del estudiante de seguir estudios universitarios y luego escogen su universidad acá en Perú cada universidad hace su propio examen de admisión y vemos que si hay una universidad que necesita estudiantes que pagan entonces les da un examen muy fácil y todos ingresan ¿cómo es en Chile por favor? si nos puedes explicar el modelo el modelo en Chile es bastante atípico existe efectivamente una prueba nacional de admisión prueba de acceso a la educación superior que es nacional y única entonces los estudiantes rinden esa prueba y ellos postulan las distintas universidades en forma rankeada ellos pueden colocar hasta 20 carreras o universidades donde quieren estudiar y en función de los puntajes ponderados van quedando en las mismas existe también un conjunto de universidades privadas que tienen acceso particulares propios pero no tienen acceso a la gratuidad que entrega el Estado el resto de la universidad chilena ya sean pública o privada tienen la opción de el estudiante de acceder a la gratuidad digamos que autore el gobierno y eso se hace en función de esta prueba de acceso universal que casualmente hoy día están entregando los resultados a los chicos para que puedan postular y ellos ahí rankean también nos señalan los colegas chilenos que hay mucha movilidad los científicos chilenos van al extranjero y regresan y hay un nivel de vida más o menos similar a lo que ocurre en el hemisferio norte temo que no notan la diferencia pero de todas maneras tú crees que está habiendo una emigración de chilenos preocupante hacia los países del norte como ocurre en el Perú yo diría que no es tan fuerte como en el caso de Perú pero si existe digamos una emigración digamos de capital humano bastante significativo principalmente en los últimos tiempos dado que el comparativo Europa Latinoamérica Chile en particular se está haciendo más atractivo digamos el poder emigrar y no permanecer en el país que puede ser ahí un tema un tema complejo por razones socioeconómicas políticas ahora ahora ustedes tienen un ministerio de ciencia y tecnología ¿en qué momento empezó la idea? ¿quién fue el que empezó esa idea del ministerio de ciencia y tecnología que finalmente se ha logrado? ¿cómo es que fue esa lucha? ¿nos puedes contar por favor para enterarnos históricamente? bueno es un tema que estaba bastante en el tapete digamos de trabajarlo principalmente partió en los gobiernos de Ricardo Lago y Miguel Piñera o sea Sebastián Piñera perdón que estaba la idea digamos de cómo potenciar el tema de la investigación la tecnología no obstante en Chile la inversión que se hace en el estado es bastante baja no hay no hay mucha inversión directa en ciencia y tecnología y se le dio carácter de ministerio porque inicialmente iba a ser una oficina y luego terminó siendo un tema ya ministerial donde se le está tratando de inyectar y dirigir digamos algunos recursos muy ligados a centros de investigación no tanto a las universidades sino que también a centros de investigación que algunos de ellos sí están anexados a las universidades y es un ministerio que está yo lo calificaría bastante incipiente pero está logrando algunos resultados interesantes digamos principalmente el número de patentes se está incrementando el número de patentes en el país bastante fuerte y no tanto así en lo que son publicaciones a pesar de que hay números que son interesantes pero lo que es publicaciones tipo GOS EASY ESCOPUS o LATINDEX se está manteniendo más o menos estable en el tiempo en los últimos años no se ha visto ahí un repunte fuerte o sea que ha habido una especie de promoción de las patentes de la productividad del paso de la ciencia a las aplicaciones esa es más o menos la idea entonces ¿no? es un poco lo que está apuntando este ministerio digamos y también eso significa que hay mayor relación de la industria con la investigación que no es el caso en nuestro país en Perú no hay hay un total divorcio ¿ya se está alimentando esa relación empresa e investigación? se está avanzando algo principalmente con las empresas grandes ya sean forestales mineras que sí están teniendo ya centros de investigación propios asociados a la misma por ejemplo aquí en la zona hay un centro de investigación en polímero avanzado está muy ligada al sector forestal explotando un poquito por ahí definiendo nuevas materialidades para la construcción y también últimamente en el mundo se está hablando de las start-up basadas en el conocimiento ¿tú notas que está ocurriendo eso en Chile? ¿hay nacimiento de empresas innovadoras a partir de las universidades de los institutos o jóvenes así independientes? Yo diría que es bastante bajo la cantidad que hay o sea para las expectativas que habían de cifra yo diría que se está bastante lejos todavía de llegar a un estándar comparable al nivel mundial hay bastante emprendimiento pero no siempre la leo en las universidades ¿por qué? porque las universidades hacen todo el start-up inicial digamos para que surja la empresa pero después no está el seguimiento entonces la empresa surge funciona y después decae y nos falta ahí una segunda etapa que es cómo hacer el seguimiento para que efectivamente se mantenga en el mercado de forma estable no sé si Jorge Linares tiene alguna pregunta él es un peruano en Francia para o ya desconectó Jorge no, no, no estoy todavía ahí estoy todavía estoy todavía ahí si pregunta respecto a los cómo pasa con los profesores jubilados en Chile porque hay un grave problema en el Perú el problema de los profesores porque yo siempre yo una vez llegué al Perú con una idea una idea pero ya tal vez me sacaron la idea porque yo decía yo copiaba un poco la idea de Francia o sea en Francia todos los años todos los años hay puestos para acceder a la docencia universitaria todos los años hay una cantidad de puestos ¿por qué? ¿pero por qué hay puestos? porque hay gente que está saliendo o sea acá en Francia digamos a los 65 ya te dicen ya tienes que ir y tienes que justificar 67, 68 máximo 70 70 ya señor Linares se acabó usted usted pasa ahora a ser emérito entonces hay el flujo como hay gente que sale entonces quedan puestos quedan puestos yo decía pues en el Perú el Perú no hay puestos para nueva gente porque la gente vieja no sale no quiere salir pero cuando luego un profesor de allá y luego Modesto seguro lo sabe me llamó y dijo Jorge venga acá venga acá mira 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 el sueldo de un profesor jubilado ¿tú crees que con eso yo puedo seguir viviendo? no no puedo seguir viviendo por eso tengo que son 300 dólares al mes más o menos entonces me dice yo fíjate tu idea es buena pero esa te la guardas para Francia por favor no lo digas acá porque es inconcebible inconcebible decir que todos los profesores de 70 años se vayan porque lo vas a matar a esa gente se van a morir no van a tener ni para comprar ni para comprar medicina entonces mi pregunta es en Chile ¿se tiene ese problema también? buenos días buenas tardes Jorge en tu caso el sistema es bastante similar lo que sí en los últimos años teníamos también el problema que los profesores con 65 años no querían retirarse nosotros teníamos hasta los 70 y más años en la universidad no existía un modelo que lo obligara a jubilarse no obstante el modelo de jubilación en Chile es bastante aceptable o sea terminan con una jubilación que debe ser la mitad del sueldo regular y en los últimos años lo que han hecho digamos a nivel de de estado es ofrecer bonos de incentivo al retiro o sea cada 2-3 años están sacando un bono de incentivo que le están ofreciendo 12 sueldos más un bono de cerca de 10 mil dólares cosas que se pueden jubilar digamos relativamente bien y con eso digamos se ha logrado bajar un poco el promedio de la de la academia en las universidades porque en realidad teníamos un problema bastante similar al caso peruano que se estaba envejeciendo la planta académica y no había la renovación que es la que le da el nuevo frío tú conoces muy bien el modelo español en el cual el profesor pasa a ser titular y el universitario lo puede despedir y es titular de la asignatura que está impartiendo en el caso cuando yo estaba en España me tocaba en la Policía de Madrid que había profesores titulares que hacían motores a vapor pero estaba contratado hacerle la asignatura de motores a vapor porque nadie la tomaba pero ya le seguían pagando era desde el punto de vista él bastante atractivo en el caso en tu whatsapp esa figura de titular pero si no whatsapp hace dos días si whatsapp hace dos días si también muy bien hay un incentivo al retiro no es muy fuerte pero si está tratando digamos de bajar la la edad promedio a los académicos bueno claro por lo menos 50% del sueldo ya puede ser puede ser digamos la gente puede puede seguir viviendo de repente acá en francia fíjate acá en francia es prácticamente el 90% y algunos y algunos yo conozco dos colegas ganan al retirarse más más ganan y sabes por qué porque cuando uno se retira ya no cotiza para el retiro y además los que empezaron muy temprano tienen un bono especial y al final por ejemplo si hay un profesor que ganaba 5 mil se retira y gana 5 mil seiscientos hasta gana más puede ganar más bueno jóvenes un asunto jóvenes tengo la increíble suerte de ser viejísimo ¿no? y yo pertenezco a la ley anterior que se llama la 2530 que creo que el gobierno aprista corrupto los que tuvo que eliminar porque resulta que uno se jubilaba con su último sueldo para los empleados públicos pero el APRA designaba a un gerente general que ganaba qué sé yo 15 mil dólares trabajaba tres meses antes ganaba nada pues era un militante ¿no? trabajaba tres meses a 15 mil dólares y luego se quedaba con ese sueldo para toda la vida y por esa razón la caja fiscal pues no podía soportar y eliminaron a los empleados públicos que ganaban poco ese privilegio de tener sueldo vitalicio ¿no? pero eliminaron para los nuevos yo soy de los antiguos ¿no? o sea que cuando me vaya voy a ser como ese francés que gana más que trabajar pero sigo trabajando porque no puedo vivir sin estar con los alumnos haciendo investigación de modo que no solamente la plata estimado Jorge ¿no? pero obviamente en este momento en el Perú hay profesores que salen y están en la indigencia es necesario que el gobierno si nos está escuchando resuelva ese problema lo antes posible porque no puede ser porque en el Estado hay otros empleados que siguen la situación de vitalicio pero no son los docentes son los militares y otros que obviamente no contribuyen demasiado digamos con el progreso del Perú bueno pero en fin ya ese es otro tema te agradezco mucho Jorge vamos a escuchar a Iván que nos va a hablar de cosas ya de ciencia y teología muchas gracias Iván por estar con nosotros estimados participantes con permiso del doctor Moestro Montoya y todos los aquí participantes y los que nos están viendo a través del internet ya saben mañana tenemos presencialidad en la Universidad Ricardo Palma en distintas áreas ahí está el programa me toca presentar al doctor Iván Santelesis Malfanti el doctor es ingeniero civil industrial nos ha dicho por la Universidad Valparaíso me corrige por favor ha hecho dos maestrías siendo ingeniero industrial le llamamos nosotros acá allá le llaman ingeniero civil industrial doctor en ingeniería de organización y logística de la Universidad Politécnica de Madrid en España actualmente es director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Bio Bio en Chile imparte asignaturas imparte cursos tanto en pregrado como en posgrado en las áreas de el ingeniero civil industrial logística procesos optimización básicamente también he podido rescatar del internet que es director editor responsable de la revista Ingeniería industrial que nosotros a nivel académico a nivel ingeniería a nivel ciencias también queremos o intentamos publicar algunas veces en la revista que usted también está ahí trabajando también he percibido en el internet que usted es muy como lo mencionó hace un rato mucho promueve las TIC en educación superior ya no solamente en la educación básica regular como lo estuvimos viendo ayer sino ahora en la educación superior y tiene productividad académica ha escrito por lo menos ha participado en tres libros y bueno muchos no los he contado muchos artículos paper en los cuales ha sido líder y en otro ha participado como coautor y en muchos como asesor estimado doctor Iván nos va a presentar el tema realidad virtual real o virtual muchas gracias doctor Iván gracias Luis por la presentación vamos a ver si podemos compartir pantalla correcto si 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 claro bueno básicamente la idea es conversar un poquito sobre lo que es realidad virtual y qué es lo que no es realidad virtual yo al final le cambié un poco el nombre a la presentación pues en realidad el tema de la pandemia nos produjo algunos cambios bastante fuertes cuando nosotros hablamos de realidad virtual casi siempre estamos asociando a estos dispositivos tecnológicos los cascos las gafas guantes tridimensionales que nos permiten de alguna forma interactuar con el medio y tenemos ese mito de qué es lo que es realidad virtual nosotros como universidad partimos hablando de realidad virtual y trabajando por ahí por los años noventa y cinco por lo tanto creamos un programa de realidad virtual en la universidad de hecho generamos el primer libro de realidad virtual en español a nivel mundial que había y es bastante básico pero qué es lo que sucedía cuando hablábamos de realidad virtual todos de alguna forma hemos experimentado la misma pero también tener claro que estos dispositivos no siempre son tan lejanos ni tan espectaculares como uno quiere pensar yo podría digamos venir aquí a venderles que es la tecnología del futuro pero en realidad hay que tener cuidado cuando uno empieza a explorar esta área porque no toda la gente reacciona igual como yo les comentaba nosotros ante el año 2000 estábamos trabajando en realidad virtual y convencíamos a la gente de que era interesante pero siendo honesto el uso de estos cascos y gafas inmersivas en el caso puntual mío no veían nada distinto a lo normal pero si veía que había gente que se colocaba el casco y decías no esto es espectacular esto es casi mejor que fumarse alguna marihuana o algo similar entonces sentían que ahí había algo entonces nosotros empezamos a ver que estos dispositivos son inicialmente eran muy grandes de alguna forma empezaron a existir por ejemplo una experiencia que nosotros hicimos que lo que estábamos haciendo era diseñar un gimnasio virtual donde el usuario que estaba aquí con los cascos él podía recorrer ese escenario digamos y hacer bastantes cosas también trabajamos con escenarios poco más realistas pero tenían el inconveniente que el hardware asociado lo hacía muy lento o sea hacíamos representaciones estaba acordándome el caso de los peruanos y nosotros hicimos una representación virtual bueno de algo que a ustedes no les va a gustar pero que fue una representación virtual del huáscar que está precisamente aquí en la zona en la rada pero cuál fue el inconveniente la representación que hicimos del huáscar que era tan realista que no permitía acá prácticamente movimiento entonces cuando queríamos desplazarnos por el por el mismo mismo nave resulta que los movimientos eran muy muy asaltos era casi como esos dibujos animados antiguos que no nos convencían de que estábamos ahí entonces teníamos que bajarle la calidad de la resolución para que pudiera verse en forma fluida lo cual lo hacía bastante poco atractivo entonces teníamos dispositivos de este tipo y hasta llegar a lo que actualmente podemos encontrar a lo mejor en el mercado norteamericano que es por ejemplo incluso cines virtuales en el cual los asientos ya tienen movimiento te puede llegar una ráfaga de aire con aromas cosas que si la película está ambientada en la costa y tú sientas un aroma amar digamos y puede hacerlo bastante más realista ¿por qué? porque la idea que busca esto es convencer a los sentidos de que estamos en un mundo imaginario y aquí surge el primer problema que en realidad al ser un mundo imaginario y tenemos que siempre tener presente que es imaginario ¿por qué? pues cuando partió la tecnología lo que buscaba era que convenciera al usuario que el mundo imaginario era real pero también se tuvo muchos problemas ¿por qué? porque la gente después empezaba a confundir el mundo real con el mundo imaginario y si en el mundo imaginario él podía desde lo tan simple como matar marcianitos y no pasaba nada tuvimos algunos casos en Europa y que esas personas que trabajaban en el mundo de la realidad virtual salieron al mundo real y pensaron que también podían seguir matando gente y no pasaba nada entonces hay que tener también algunos temas de cuidado no sé si está parece que no compartí el audio ¿ustedes me confirman que estaba con audio? ¿sí? gracias entonces ahí tenemos una representación virtual de la ciudad de San Francisco que lo que hacía era promover el turismo inicialmente y el conocimiento entonces también nos permitía hacer recorridos virtuales y tal vez puede sonar paradojala pero el gran impulso que tuvo la realidad virtual a nivel mundial fue con la aparición del juego Pokémon GO que es tal vez la primera experiencia masiva de realidad virtual y realidad aumentada porque uno podía salir a las calles a recorrerla y siga encontrando con estos Pokémon que podía ir capturando en algún momento entonces por ejemplo en la parte inferior derecha lo que hay es una representación de realidad virtual de la Sagrada Familia entonces también como debería quedar esta obra que todavía está en construcción debe llegar ya una cantidad de varios decenios de tiempo en construcción y todavía está entonces ahí nos va un poco mostrando cómo vamos a saltar y un poco lo que buscamos nosotros es que estas gafas sean lo más simples posible actualmente existen gafas de realidad virtual que las podemos conectar con nuestros teléfonos celulares y funcionan relativamente bien la idea es que nos sentamos inmersos en un mundo que no está funcionando pero ¿qué es realidad virtual en sí? es como ahí dice el slide es la realidad sino la manera en la cual percibimos tan solo una interpretación de lo que está allí latente esperando ser interpretado y es interesante digamos porque realidad virtual en sí cuando comenzó comenzó con un problema que incluso era semántico ¿por qué? porque juntaba dos palabras que de alguna forma se oponían que eran conflictivas a la hora de buscarle alguna definición exacta por un lado teníamos el tema de real que tenía que ser bastante pero por otro lado teníamos el concepto de virtual que tenía existencia aparente y no real entonces estábamos hablando de un mundo real imaginario o un mundo real que no era real entonces ahí empieza un poco el concepto y este concepto de realidad virtual también surge por los años 90 con un personaje que entendía muy bien que él era un mal vendedor y que lo que implicaba la tecnología cuando era mal enfocada desde los orígenes y Jaron Lanier por decisión propia él por mucho tiempo nunca publicó una fotografía de él ¿por qué? porque decía que iba a ser un mal vendedor de la tecnología más adelante yo les voy a mostrar alguna fotografía de Jaron y ustedes se van a dar cuenta porque él decía que no podía ser la cara visible sino que simplemente en todos los primeros libros Lanier lo que publicaba era un recuadro con solamente sus ojos entonces cuando hablamos de tecnología real siempre estamos pensando en este tipo de escenarios gafas que lo que hacen es ver el mundo pero el concepto de realidad virtual como tal es bastante antiguo lo podemos buscar normalmente en las novelas de ciencia ficción en los años 80 en Julio Verne y algunos dicen bueno todos hemos experimentado realidad virtual tal vez más convincente que aquella apoyada en la tecnología que son nuestros sueños nosotros soñamos nos trasladamos a un mundo imaginario y lo percibimos y muchas veces despertamos y no sabemos distinguir bien si lo que pasó es real o no es real bueno y aquellos niños más pequeños pasa a ser tan real el sueño que a veces despiertan con algún inconveniente entonces Yaron Lanier lo que hizo fue distinguir entre los simuladores y la experiencia de inmersión en realidad virtual para distinguir precisamente de este tema asociado como decía yo los sueños son una gran asociación y Yaron Lanier ese era el precursor de realidad virtual era una foto que se conocía por muchos años ¿por qué? porque en realidad si uno conocía a Yaron y cuando se encontraba con él era este rasta y él obviamente decía yo voy a tratar de convencer a la industria de que me den recursos para vender esta tecnología no me van a creer me van a decir bueno ¿qué se fumó? ¿por qué nos va a convencer? sí entonces y luego digamos Yaron fue quien estuvo trabajando en esto y él mantiene entonces él es tal vez de los precursores de realidad virtual aquí tenemos un museo recorrido virtual en España entonces la idea es que el avatar o el personaje recorra el museo se acerca a las distintas pinturas si desea las puede digamos entre comillas tocar y se le abre una descripción de las mismas y va recorriéndolas entonces realidad virtual es una nueva tecnología que posee muchas expectativas de crecimiento simulaciones tridimensionales interactivas que lo que buscan es reproducir ambientes situaciones reales imágenes estereoscópicas realistas que normalmente se proyectan en un casco en una gafa etc y actualmente se empieza ya a hablar de que realidad virtual evoluciona a realidad aumentada en el cual yo puedo superponer capas de este mundo imaginario con el mundo real y se ha utilizado mucho lo que es realidad aumentada en entrenamiento en capacitación cosa que en realidad a las empresas decirle bueno si usted va a reparar tal máquina puede ir visualizando en forma interactiva el manual de usuario y no sea ese libraco que teníamos de instrucciones como reparar una máquina ahora sea un poquito más atractivo definiciones de realidad virtual hay muchas experiencia telepresencia una manera mediante la cual los humanos visualizan manipulan e interactúan con computadores yo puedo tomar digamos objetos virtuales desplazarlos moverlos simulaciones pero simulaciones interactivas donde yo puedo decidir digamos desplazarme en el terreno puedo decidir mover algún objeto de posición pero siempre pensando en esta tridimensionalidad interactiva que todavía los equipos nos permiten hacerlo relativamente bien o sea no tienen fidelidad 100% porque requiere equipamiento muy sofisticado ahí tengo que entrar se le han dado una serie de nombres y van santalices es que claro es que allí es las 3 de la tarde se escucha un audio no sé si quién está es las 3 de las 9 ahora las 9 por la mañana entonces cuando si quisieramos ver una breve evolución de la realidad virtual es un paso de las dos dimensiones el plano si lo pensamos en términos arquitectónicos el plano de la casa luego pasaba al volumen que era la maqueta donde a lo mejor nosotros entendíamos alguna cosa más y luego pasaba a una maqueta o 3D dinámico con movimiento que nos mostraban un video del nuevo departamento que nosotros íbamos a adquirir hasta que aparece el concepto de realidad virtual que nos permite ya recorrer este departamento y tener la sensación más clara porque en realidad cuando queremos comprar una casa nueva muchas veces nos muestran el plano y uno entiende poco digamos cómo se va a ver en la casa efectivamente y nos muestran después una maqueta del mismo se da un idea un poquito mejor eso es lo que apunta la realidad virtual que se llama más dinámica ¿qué elementos conforman la realidad virtual? básicamente nosotros hablamos de tres elementos interacción simulación y percepción si no están estos tres elementos en forma conjunta probablemente no podemos hablar de realidad virtual simulación ¿por qué? para modelar un sistema es decir que esto sea lo suficientemente realista y dé respuestas similares a las que daría el mundo real no se va a regirse por una serie de reglas muy similares al mundo real y aquí podemos tener modelos escaneados modelos calculados o modelos construidos por entre comillas artistas digamos porque son diseñados computacionalmente o bien una combinación de los anteriores es necesaria una interacción ¿por qué? para tener cierto control sobre la exploración del sistema cosa que no sea una película que uno la ve digamos no puede hacer ninguna cambia en la misma no es un recorrido que yo me lo muestran definido a priori yo lo puedo ir modificando entonces puedo ir interactuando moviendo cosas entonces para lograr esta interacción deben haber varias interfaces hombre-máquina que pueden ser un teclado un mouse un guante sensorial sensores de movimiento tracks que realmente ahora tienen los cascos etc. y percepción que en el fondo lo que busca aquí es tratar de entre comillas engañarnos de que este mundo digital es el mundo real y trata de convencer a nuestros distintos sentidos visual auditivo táctil de que estamos en este mundo ficticio y es real entonces ahí tenemos un tema que no se ve la realidad virtual la podemos clasificar en varios tipos de escritorio de segunda persona en la cual uno ve un avatar que se está moviendo o bien ve nuestras manos que están desplazándose y tomando alguna cosa y sistemas de telepresencia o de inmersión donde podemos también trabajar a distancia que es lo que se está trabajando en temas de operaciones médicas asociadas esto lo vamos a saltar un poco porque en realidad no te pregunté Luis cuánto tiempo tengo no si tenemos tiempo doctor tenemos tiempo si dale dale hay un expositor que ha pasado para la tarde ah ya eso lo que buscamos es un poquito esto convencer al usuario de que está haciendo algo que es imaginario y no completamente real entonces ahí está el personaje pensando en el pie perdón entonces trata de convencer este usuario de que está ahí entonces por ejemplo aquí también tenemos una representación de que lo que estamos buscando es que el usuario en este caso Homero Simpson se sienta que está en ese ambiente y él lo visualiza y lo puede interactuar como yo les comenté en un momento nosotros hicimos un libro radio virtual en el año 2005 en la primera edición en la segunda edición en el año 2009 que lo que hablaba era cómo introducir el concepto de realidad virtual en Latinoamérica obviamente nuestros avances fueron muy interesantes en los primeros años pero también hay que contar las pérdidas nosotros en el año 2010 tuvimos un magno terremoto en Chile y en el año 2006 en la universidad donde teníamos todo el equipamiento tuvo una inundación también interesante y perdimos todo el equipamiento todo lo que era casco gafas y obviamente al día de hoy hemos comprado algunas cosas pero bastante incipiente y apuntando a bajo costo y los que han estado tomando bastante fuerza digamos en el tema radio virtual en Latinoamérica son los mexicanos están trabajando bastante bien en esa línea sobre todo pensando en lo que es la investigación entonces como decía yo el concepto se confunde con realidad virtual o realidad aumentada o realidad virtual aumentada y se están ocupando bastante indistintamente pero lo que siempre todos estos buscan es reproducir este entorno los objetos y los datos que no están ahí realidad aumentada como decía yo surgió muy fuerte con Pokémon GO el juego que nos permitía de alguna forma interactual en las calles usted o su hijo en algún momento lo vieron fue un boom a nivel mundial entonces quiero que buscaba realidad aumentada complementar el mundo real con un mundo digital superponiendo imágenes generadas por ordenadores entonces la realidad mental aumentada nos ofrecía en muchas formas la interacción más lúdica para mi gusto tenía la gran ventaja que yo veía el mundo real y no perdía la orientación que es lo que sucedía mucho con la realidad virtual que al estar con los cascos 100% inmersivos muchas veces la gente perdía la noción de la realidad por ejemplo como anécdota nos pasó con un colega español que él estaba trabajando en la construcción virtual de un tren y él trabajaba con los cascos puestos para ir haciendo la construcción y luego de varios días de trabajo y jornadas bastante extensas en la cual estaba programando él un día se subió al bus al camión para verse y dio al pasillo de los pasajeros y se vio en el tren y se agarró digamos de los fierros y no hubo forma de soltarlo Cuentocor tuvo que llamar a los paramédicos a bomberos para que cortaran los fierros y poderlos sacar porque él digamos se sintió que estaba en el tren que estaba creando y se asustó entonces tenía tiene eso inconveniente cuando es realidad virtual demasiado perfeccionista entonces hay que tener algunos cuidados también psicológicos a pesar que la libertad se ocupa por ejemplo en tratamientos de fobia lo hemos ocupado mucho por ejemplo en tratamiento de fobia de aracnofobia entonces que hacemos este personaje le presentamos inicialmente un puntito negro por allá lejos y de alguna forma se lo vamos acercando hasta que se convierte en un asterisco y en la fase siguiente ya logramos que la araña real él la perciba que está cerca y pueda llegar incluso a tocarla y hemos tenido ahí algunos avances bastante interesantes en tratamientos de este tipo de fobia o fobia a la altura también hemos trabajado algo en cuanto a la idea es irle mostrando digamos precipicio abismo y la persona logre digamos ir avanzando ahí realidad aumentada existe también varios tipos de realidad aumentada ya sea con marcadores como símbolos impresos en papel que uno los puede tomar digamos y realizar que se produzcan algunas elevaciones en la pantalla realmente aumentada a través de objetos tangibles a partir de alguna forma física es la modalidad más atípica de estos tipos de relegues virtual como está digamos pero no es sensible al entorno sino que utiliza objetos concretos para activar y mostrar la información entonces yo tengo que tener un mouse táctil que lo permita trabajar ahí también tenemos algunos inconvenientes el marterrain que la interacción entre nuestro entorno y los elementos virtuales pero sigue siendo uno de los objetos de estudio de los departamentos de IMAC de la grande compañía tecnológica ahí hay harto que se puede trabajar hemos trabajado se ha trabajado nosotros no lo hemos hecho pero sí algunos colegas de otras instituciones con el tema de generar textos virtuales que sea más allá del tema y aquella relegues aumentadas que ocupa geolocalización como es el caso de Pokémon GO que es tal vez el tema más fuerte porque trabaja con el tema de GPS trabaja con relegues aumentadas de gráfica etc y eso es un poco lo que queríamos conversar estos días tal vez plantearles que el tema de la pandemia produjo un impacto bastante fuerte nos permitió avanzar bastante pero por otro lado también está produciendo algún problema en las personas de tipo psicológico como nos vimos obligados a estar por dos años encerrados y mucha gente encontró una salida de escape este tema de relegues de relegues aumentadas pero ahora de volver al mundo real no le está siendo muy fácil ¿por qué? porque es prácticamente el reflejo o la segunda o tercera derivada de aparatos como estos el teléfono celular que cada vez nos está haciendo entre comillas más autista más solitario ¿por qué? porque ya dependemos de nuestro teléfono celular inteligente que funcione inicialmente se producía casi el mismo fenómeno con la realidad virtual y los teléfonos celulares en una primera etapa nos acercaron a la gente después nosotros podíamos conversar más forma más continua con las personas pero luego nos dimos cuenta que nos volvimos dependientes del teléfono y prácticamente ahora lo llamamos teléfono por decir porque lo que menos hacemos es hablar por teléfono usamos lo usamos de whatsapp de videollamada lo usamos para conocer ver las noticias entonces ahí nos empezamos un poquito a perder entonces esta tecnología nos permite solucionar algunos problemas pero también nos están generando otros problemas que tenemos en los presentes tenemos que tener distintos dispositivos problemas aumentados radia mistra virtual y entonces esta radio virtual efectivamente puede solucionar muchas necesidades encontradas por la pandemia empujando a un cambio de paradigma en el desarrollo de nuevas aplicaciones pero también hay que tenerlas de alguna forma con cierto cuidado todas estas aplicaciones debemos desarrollarlas con distintos niveles de inversión debido a que no todas las personas cuentan con gafas de realidad virtual y esta experiencia debe poder ser ejecutada tanto en un móvil o una tablet como en un pc y esta capacidad de multiplataforma permitiría de alguna forma dar respuesta a un mayor número de posibles usuarios el ciclo de desarrollo de prototipos se ha ido acelerando principalmente producto de lo que es la pandemia más el desarrollo de software que cada vez es más más rápido y estos software van acelerando también la generación de hardware más sofisticado se está apuntando bastante a lo que es la formación de trabajadores de forma teleoperada ya sea en la industria en las reuniones este mismo zoom que nosotros estamos ahora utilizando nos dio algunas ventajas que en realidad virtual las visualizaba pero no había visto cómo hacerlo esto de tener poder tener como ahora una conferencia en forma remota y era impensado hace unos años atrás a pesar que toda la tecnología no nos atrevíamos a hacerlo los congresos tenían que ser presenciales por definición bueno también a la gente de la universidad nos gusta porque en realidad es investigación turística tiene un atractivo digamos también estar presente pero estos planes son siempre asociados todos estos cambios de pensamiento surgió en los últimos meses o años van a ser claves en la evolución no solo en la tecnología en masivos sino también en la humanidad el coronavirus nos impulsó alguna serie de herramientas asociadas a la realidad virtual ahí surgieron algunos productos como por ejemplo Tetra Pak que es una empresa chilena lo que hace es trabajar con herramientas de realidad en cual los operarios tienen digamos su teléfono celular representada la fábrica y si ellos quieren buscar algún producto particular el teléfono los va guiando digamos donde está ubicado entonces ahí hay bastante cambio se habla que ya vamos sobre las 100 millones de contagios entonces eso nos ha hecho de alguna forma que el auge de la tecnología debe estar buscando algunas soluciones ya sea tanto del lado de las vacunas entonces no es tema agradable en su tiempo que estamos empezando a salir entonces por ejemplo aquí tenemos ya las reuniones virtuales donde con el apoyo de las gafas tiene una interacción más profunda que la que podríamos tener ahora con el zoom en el cual ustedes no obstante me están visualizando pero me visualizan en términos planos si pudiéramos con las gafas podrían percibir digamos todo el ambiente podríamos hacer un recorrido por las instalaciones podrían también sentir incluso dependiendo la avanza de la tecnología la temperatura que hay en este momento en Chile etcétera entonces la pandemia es un acelerador de esta transformación digital no podemos asaltar eso reuniones o sea soluciones que podemos tener reuniones empresariales entrenamientos desde la casa asociados campañas de marketing apoyadas con el tipo de realidad virtual y potenciar el teletrabajo nos permite de alguna forma que estas distintas personas colaboradores puedan conectarse en tiempo real y diferenciar la marca y mejorar productividad también son herramientas de marketing bastante fuertes es importante tener en cuenta que lo mejor de la realidad virtual es su capacidad de hacer que el aprendizaje sea experimental y con la realidad aumentada la información que captan las personas con su ojo tiene alguna relación directa con el entorno y la realidad virtual no sé ese es un poquito lo que yo quería contarles hoy día de realidad virtual y tal vez si lo extrapolaron nos vamos a quedar con esa imagen digamos de personaje que está haciendo realidad virtual desde otro nivel no entrar digamos porque aquí tenía pensado mostrarles algunos software que estábamos usilando nosotros en realidad virtual pero en realidad es muy técnico no tiene mucho sentido digamos trabajar así que por ejemplo aquí tenemos algunas figuras que hemos trabajado se fijan la gráfica no es muy elevada no requiere que sea muy sofisticada creo que esto es un entrenador de manejo de estos camiones mineros estos camiones que cada neumático tiene de 3 metros de alto ¿por qué? porque estos camiones entre comillas atropellaban demasiados vehículos porque los no veían digamos las camionetas y las atropellaban entonces lo que hicimos fue generar un software en el cual pudiéramos entrenar digamos a estos usuarios una especie de manejo a distancia ahí tenemos una máquina usada en la docencia que es lo que que el usuario el estudiante pueda manipular las distintas perillas que las puede mover y generar el funcionamiento en este caso de la de un torno y podría generar el producto esta que está acá es un poco la que está a la derecha abajo es uno de los prototipos que hicimos cuando trabajábamos la fobia a la altura entonces lo íbamos subiendo en este que era súper simple digamos gráficamente pero para el personaje que estaba ahí cuando lo colocábamos a dos metros de altura y él visualizaba que estaba a dos metros créanme que se complicaba entonces no es tan fácil como decir ah lo voy a colocar que se vea a cien metros de golpe porque probablemente le dé un impacto otros proyectos que hemos realizado algunos recorridos virtuales que mostrábamos ahí asociados ahí está la máquina con el panel de control que él puede ir manejando digamos y demostrando cómo funciona este es el que yo les mostraba inicialmente que era del huaca y terminamos con una imagen bastante poco realista porque pues la primera que teníamos era muy realista pero no se podía desplazar hemos hecho también alguna experiencia en sistemas de salud en la cual digamos que lo que hacíamos era extrapolar ver qué es lo que sucede cuando estamos recorriendo un centro médico entonces ¿por qué? para ver digamos cuánto iban a ser los tiempos de desplazamiento dónde iban a moverse dónde iban a llegar las camillas y ese tipo de cosas y este está representado aquí el hospital regional de Concepción ese quedó sin video y aplicaciones médicas que a pesar que nosotros no hemos trabajado en ello también son algunas de las aplicaciones interesantes que se pueden hacer esta no está el no está el video esta es una planta de producción es la es la planta de embotelladora de Coca-Cola que lo que nos permitía era representar ahí porque hoy teníamos muchas fallas de sistema algunas áreas que estamos trabajando en desarrollo que es prototipado de vehículos y construcción en construcción en construcción o de los industriales y se puede avanzar bastante ahí pero tal vez que nos quedemos con esta idea de que si nos fijamos la gráfica no es la que nos vende digamos la prensa de que en realidad se ve 100% real para eso necesitaríamos un equipo extremadamente poderoso porque si no lo que tenemos son fotografías de emoción ahí está por ejemplo el tratamiento de la laimofobia y terminamos mostrándole un bichito que se parecía y lo pudiera de alguna forma ir manejando y eso es un poco lo que yo quería mostrar gracias por escucharme y no sé si hay algún comentario sugerencia estimado doctor Santelices si me permite eso la realidad virtual la teníamos lo teníamos hace tres años como una idea como un lejos lo que hizo que profesionales como usted como su equipo y acá en el Perú en Francia en varios sitios aceleraran ese trabajo fue la pandemia porque esta realidad virtual de lo que se manejaba hace tres años usted lo recordará mejor que nosotros era era simulaciones inteligencia artificial se multiplicó usted lo acaba de mencionar por la pandemia y nosotros docentes de ingeniería en este caso ingeniería ambiental o ingeniería industrial civil industrial como le llamamos aceleramos los usos de la realidad virtual especialidades como la de usted producción logística especialidades en el área de la agroindustria combinado con el blockchain y otras y otras herramientas así mismo todo eso fue en la en sí de la salud lo que dice usted no solamente es el recorrido para las simulaciones y optimizaciones sino que vemos no somos menos ni más pero en Japón veíamos ya robots que atendían a personas eso lo hemos visto pero lo que usted ha hecho nos ha dicho mire estamos acá y hemos desarrollado esto no ha dicho que es el final ha dicho que necesitamos mucha tecnología eso sí pero no sé de repente estoy volando pero a medida que pasa el tiempo la tecnología va bajando me parece las computadoras van bajando de precio todo por el mismo precio más y nos gustaría comprometerlo porque hay acá esto va a ser replicado para los docentes esto va a ser replicado para los estudiantes y para tener el nexo con usted trabajar porque usted no solamente está viendo realidad virtual sino realidad virtual aplicada a educación realidad virtual aplicada educación superior realidad virtual aplicada educación superior y ellos que nos pueden llevar a las empresas lo que nosotros le llamamos pues los proyectos y estoy viendo no termine de ver discúlpenme la cantidad de artículos que ha participado muchas gracias doctor Iván y creo que el compromiso está hecho creo ah sí ningún problema mantener el nexo poder fortalecer y hacer cosas conjuntas en realidad tengo harto cariño con la gente de Perú digamos hemos trabajado mucho con con la gente la fue la la San Marco así es porque este el encuentro científico internacional no estos lazos académicos lazos de amistad lazos de profesionalismo hemos tenido al doctor Jorge Linares que colabora años de años ya no solamente con una persona no solamente con su universidad base sino que él ha extendido más más allá y quisiéramos ese cariño ese compromiso que usted dice esa pasión con que nos ha mostrado ¿no? ¿por qué? porque cuando hacemos lo que nos gusta nos apasionamos en eso y usted lo está llevando a la educación lo está llevando a la empresa y que mejor eso es lo que buscamos nosotros los educadores que los muchachos los jóvenes que ahora tienen otra manera de pensar disculpe distinta a la de nosotros ya están ya están mirando otras cosas no ningún problema agradece digamos la invitación así que estamos en contacto de todas maneras correcto doctor doctor Moesto bueno a mí me late invitar a continuar con los expositores teníamos dos expositores de la tarde que han estado acá doctor ya me comuniqué con ellos por el interno de que en la tarde continuamos a partir de las 14 horas y el día de mañana si serán presencial aquellos expositores internacionales que están en Perú y sobre todo los nacionales tenemos parte descentralizada doctor Moesto Montoya según el programa que lo tenemos todos a la mano muchas gracias Luis muchas gracias doctor Santalesis muy amable por su participación gracias gracias muchas gracias a todos y nos vemos a las 14 horas está escrito doctor Jorge Linares gracias por no es la participación es el cariño con que nos cuenta y con que dice miren vengan hablamos de los docentes yo soy docente universitario veo que tengo techo hasta cuando no sé pero esos países en otros países pues el docente es reconocido es un docente universitario acá seguimos es una lucha sin cuartel pero es un apostolado gracias doctor Jorge Linares por por esas ideas esa motivación que siempre nos da doctor bueno muchas gracias hasta la de repente me conecto un poco más tarde de tiempo en tiempo ok bueno felicidades adiós